Planos, encuadres y movimientos de cámara Plano americano, término utilizado principalmente en las películas americanas de vaqueros donde se muestra el personaje desde la rodilla que es a donde les llegaba la pistola hasta arriba de la cabeza 4. Plano medio, es cuando se toma a un personaje de la cintura hasta arriba de la cabeza 5. Plano de busto, abarca de la altura del busto hasta arriba de la cabeza 6. Primer plano, es a partir de donde termina el hombro hasta arriba de la cabeza 7. Close up, encuadra el rostro de una persona Movimientos de cámara 1. Paneo, mover la cámara horizontalmente sobre su propio eje ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda Cuando se realiza un movimiento de izquierda a derecha, se le denomina paneo hacia la derecha Asimismo, cuando se realiza un movimiento de derecha a izquierda, se le denomina paneo hacia la izquierda 2. Tilt, mover la cámara verticalmente ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo Cuando se realiza un movimiento de abajo hacia arriba, se le denomina tilt up Mientras que cuando se realiza un movimiento de arriba hacia abajo, se le denomina tilt down 3. Travel, moverse junto con la cámara paralelamente a la acción Esta acción puede hacerse de izquierda a derecha, denominándose travel izquierdo O de derecha a izquierda, denominándose travel derecho 4. Dolly, moverse junto con la cámara hacia adelante o hacia atrás Cuando se mueve uno hacia adelante, se le denomina dolly in Y cuando se mueve uno hacia atrás, se denomina dolly out 5. Crane, subir o bajar de nivel de altura junto con la cámara Cuando subimos con la cámara se le denomina crane up Y cuando bajamos se le denomina crane down Usualmente se utiliza una grúa para mejores resultados Gracias por ver el video Bienvenidos Como viendo el video Los productos работает en la arena Quien es el objetivo Gracias.